Desde ahora, las tardes ya no serán las mismas. Ya no serán las mismas. Porque llega a Concord, California. Todo, el ritmo y el sabor. La hora de Polo Rey y sus invitados. Escúchanos, de cinco a seis de la tarde, de lunes a viernes, a través de pasiones latinas radio tv punto com y la aplicación Ustream. La hora de Polo Rey, no te lo puedes perder. En la conducción de Elizabeth Bautista. Desde ahora, las tardes ya no serán las mismas. No te lo puedes perder. La hora de Polo Rey. Polo Rey. Suena, que suena, que suena. Alba. Suena, que suena, que suena. A mi guitarra. Ana, que suena, que suena. A mi teclado. Bueno, pues claro que sí, eso es muy cierto. Esta es la hora de Polo Rey. Es la tarde más guapachosa de todo el norte de California y de todo el mundo. Y mira nada más, qué bonito, ya están entrando las llamaditas. Soy tu amiga y servidora Elizabeth Bautista en vivo desde Concord, California. Iniciando, iniciando con el pie derecho. Voy a tomar esta llamadita, a ver a quién tengo por allí. Hola, hola, muy buenas tardes. ¿A quién tengo en la línea? Estoy en vivo desde Concord, California. Bueno, se fue la llamadita, qué pena, qué pena, que vuelva a llamar, por favor. Gracias, 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 mi gente, por estar allí pendiente y presente. Bienvenidos una vez más a esta tarde tan guapachosa, a este guapachoso espacio que es la hora de Polo Rey de Valle de Santiago y sus invitados. Hoy que es jueves veintiocho, veintiocho de julio del dos mil dieciséis, cuando ya son las cinco de la tarde con cinco minutos. Aquí iniciando con todo el ritmo y el sabor, claro que sí. Y bueno, te invito a después de la hora de Polo Rey quedarte conmigo, quedarte de seis a ocho de la noche, porque igual estaré aquí hasta las ocho de la noche en vivo también en la conferencia de análisis internacional acerca de la situación actual en México. Así es que bueno, bienvenidos sean todos, gracias por permitirme entrar a sus hogares, a su centro de trabajo, a su carro, porque andan manejando y nos llevan en la palma de su mano mediante la aplicación Ustream, así es que bueno, gracias, 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 y me voy, me voy con la música, saludando por allí a toda la gente que ya está conectada mediante triple W pasiones latinas radio tv punto com y bueno, el apoyo se siente, el apoyo se ve, y tengo saluditos muy especiales de gente hermosa que se ha comunicado durante el día y que le mandaron saludos especiales y felicitaciones al gran Polo Rey, el protagonista de esta tarde tan guapachosa, por acá me voy con la música, y qué te pasa si nos vamos con esto que se llama camarón caramelo, gracias, gracias, continúo mi gente bonita, en vivo y la línea está abierta, nueve veinticinco tres cuarenta y nueve cuarenta y uno siete tres para que llames y pidas tu canción, ahí está. Y nuevamente, Polo Rey, de Guanajuato por el mundo, gozalo. Dime que te gusta, mami, dime que te gusta, nena, ay, dime que te gusta, mami, dime que te gusta, nena, ay, dime que te gusta, mami, dime que te gusta, nena, ay, eso que tú estás bailando, es hora que te lo aprendan. Camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, eso que tú estás bailando, nena, eso sí que estás sabroso, nena, eso que tú estás bailando, nena, eso que tú estás bailando, nena, eso que tú estás bailando, nena, eso sí que estás sabroso, nena, eso que tú estás bailando, nena, es hora que te lo aprendas. Y que siga el saborcito, desde el Valle de Santiago, Guanajuato, para el mundo. Dime que te gusta, mami, dime que te gusta, nena, ay, eso que tú estás bailando, es hora que te lo aprendas. Camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, camarón, eso que tú estás bailando, nena, eso sí que estás sabroso, nena, eso que tú estás bailando, nena, es hora que te lo aprendas, nena, eso que tú estás bailando, nena, eso sí que estás sabroso, nena, eso que tú estás bailando, nena, es hora que te lo aprendas. Y se va el sabor con Polo Rey. Bye, bye. Camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, 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 caramelo, camarón. Bueno, buenísimo, bueno, buenísimo, claro que sí, era el camarón caramelo, a mí se me lengua la traba y se me traba la lengua, pero bueno, solamente para dejarte saber que en unos minutitos por allí ya va a estar Polo Rey de Valle de Santiago, bien conectadito en un video en vivo en la página de Facebook, y pues claro, yo voy a aprovechar para mandar saludos a toda mi gente bonita, así es que, ¿qué te parece si continuamos con más música, música buena, música bonita del gran Polo Rey? Recuerda que estamos aquí en vivo desde Concord, California, USA, en el mundo y para el mundo, en esto que es la tarde más guapachosa, la hora de Polo Rey y sus invitados, ¿quién será el invitado del día de hoy? No lo sé, pero más al ratito lo sabremos, así es que voy con música, 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 música bonita para después ir de chismosa por allí en las redes sociales, y aquí está el mechón al estilo de Polo Rey, claro que sí mi gente, ¡ahí te va! ¡Mamá, el mechón! ¡Mamá, el mechón! ¡Préndeme el mechón! ¡Préndeme el mechón! ¡Préndeme el mechón! ¡Préndeme el mechón! ¡Mamá, el mechón! ¡Préndeme el mechón! ¡Préndeme el mechón! ¡Préndeme el mechón! Bueno chicas A ver esas chicas moviendo esa cadera Y esas palmas Y aquí está de nuevo Pongo re Y aquí está de nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy tu amiga y servidora Elizabeth Bautista en la tarde más guapachosa y aquí está esta charanga número 2, claro que sí, con mucho cariño. ¡Suscríbete al canal! Voy a ver si puedo bailar la charanga porque no he podido bailar como tú. Voy a ver si puedo bailar la charanga porque no he podido bailar como tú. ¡Síguela gozando, chiquita! Música Voy a ver si puedo bailar la charanga porque no he podido bailar como tú. Pero qué bonito bailas. Música Voy a ver si puedo bailar la charanga porque no he podido bailar como tú. Música Voy a ver si puedo bailar la charanga porque no he podido bailar como tú. Música Y se va, pero con sabor. Música Y... Ritmo Claro que sí, sigo complaciendo para toda esa gente bonita, para toda esa racita que está por allí ya conectada y que están por allí listos en las redes sociales. Y ahora Polo Rey nos dice dónde estás. Con mucho cariño, sí, para toda mi gente. Ahí está, ahí está. Claro que sí, estoy en vivo, no lo olvides. Y llega nuevamente Polo Rey. Desde Valle de Santiago, Guanajuato. Música Otra vez Salgo en busca de un sincero amor Tengo fe Que hoy mi suerte sea mucho mejor Tengo que vencer hasta mi soledad Que me hace mal y hasta me hace llorar Hoy vestido solo con mi voluntad De encontrar a alguien que amanezca igual Música Música Una rosa que de regalar A la mujer Que me busque y me haga suspirar La ilusión invade aquí en mi corazón De encontrar ahora una buena razón Tiene que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad Música ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que muero de ganas de tu cuerpo abrazar Música Ja ja Rosa bonito Y que se pase la mano en sabor Afirmativo 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 Música 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 Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y si le echo tu mirada dice mil palabras La noche que te suplico que no salgas Ay, 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 qué bonito se escucha eso Hola, hola, aquí continúo mi gente bonita Mi gente bonita de www.pasioneslatinasradiotv.com Soy tu amiga y servidora Elizabeth Bautista Recuerda que estoy en vivo desde Concord, California, USA En el mundo y para el mundo Y bueno, le dejo saber a mi gente que está por acá solamente en el www.pasioneslatinasradiotv.com Que también acabo de iniciar allí en la página oficial de Pasiones Latinas Radio Online y Revista Un videíto bastante importante, un videíto informativo Es para saludar a mi gente de las redes sociales Y para invitarle brevemente a que se comuniquen al 925-349-4173 Y también para que sintonicen diariamente Pasiones Latinas Radio TV A partir de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche Como siempre lo repito, música en vivo diariamente Y también mis transmisiones en vivo Transmisiones informativas con gente real Que están dispersadas en diferentes partes del mundo Yo estoy ahorita con música aquí presentando un especial musical Llamado La Tarde Más Guapachosa La Hora de Polo Rey de Valle de Santiago Y sus invitados Este señor Polo Rey, un gran artista Es originario del Valle de Santiago, Guanajuato Y pues siempre tenemos un artista invitado aquí a esta hora Este especial se transmite desde Pasiones Latinas Radio TV En vivo desde Concord, California Lunes a viernes, claro que sí Lunes a viernes, 5 a 6 de la tarde Pero también después, todos los jueves Eso es de lunes a viernes Y todos los jueves a partir de las 6 de la tarde Hasta las 8 de la noche Una especial invitación para ti que estás allá En las redes sociales y en diferentes partes del mundo A que nos sintonices en la conferencia de análisis internacional Acerca de la situación actual en México Hoy vamos a tener un súper importante tema ¿Tiene futuro la insurrección en México? Parte 2 Continuamos de verdad con esa información tan importante Los compañeros que están dispersados en diferentes partes del mundo Los panelistas ya están listos Ya están preparándose para iniciar Y bueno, continúan ese video en vivo Y mientras tanto, me voy por acá Me voy a poner más música Y a invitar a nuestra gente bonita Para que se siga comunicando Al 925-349-4173 Hubo llamaditas en vivo Hubo llamaditas que no pude alcanzar Eran poquito antes de iniciar el programa Así es que en este momento me voy a dar a la tarea de regresarlas A ver si tengo A ver si tengo como que Como que dicen por allí como que buena suerte Aunque te diré que yo no creo buena suerte Así es que un poquito contradictorio, ¿verdad? Pero bueno, voy a ir a ver Si están por allí esas llamaditas A ver si esta persona me puede atender Para que puedan pedir su canción O enviar su saludo Y también tengo saludos muy especiales Para Polo Rey Que creo que ya está en vivo también En su página de Facebook En un videíto por ahí Así es que saludos Y en un ratito más voy para revisarlos Voy por acá con la llamada Recuerda que estoy en vivo Desde Concord, California, USA En el mundo y para el mundo Voy por acá A ver qué es lo que pasa por aquí A ver si logran tomarme la llamada Espero que sí Fueron llamadas que recibimos hace ratito Un poquito antes de iniciar A ver, por allí vamos Por allí vamos A ver qué es lo que pasa Y tú también puedes llamar Mi gente bonita Esto es la tarde más guapachosa Y recuerda que al terminar Me quedo aquí en la pantalla De Pasiones Latinas Radio TV Para la conferencia de análisis internacional Acerca de la situación actual en México Bueno, a ver Esta personita creo que no puede ya tomar la llamada Vamos a ver Vamos a ver por acá Había otra personita también que llamó Vamos a buscarla rápidamente A ver, aquí está Vamos a ver si la puede tomar Y si no, bueno, vamos a esperar A que se vuelvan a comunicar Muchas gracias de verdad Por siempre estar presentes y pendientes De la música de Polo Rey Polo, ¿cómo estás? Yo sé que muy bien A ver Hola, hola ¿Hay alguien por allí? No, no hay por allí nadie Así es que yo voy a continuar con música ¿Y qué te parece si ahora escuchamos algo? Que es un tema inédito Y es la autoría del gran Polo Rey Vámonos con esto que se llama A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a encontrarlo por aquí Bueno, pues él dice Y sigo terco Pues claro que sí Vámonos con ese tema Y sigo terco Recuerda que es un tema inédito Y es la autoría del gran Polo Rey Que es originario del Valle de Santiago Guanajuato Así es que voy por acá Voy por acá con la música Y sigo terco Saludos Gracias mi gente Ahora bailaremos Todos haciendo lo mismo Este ritmo está prendido Y lo vamos a aprovechar Harán lo que yo les vaya diciendo Pero con mucho cuidado No se vale equivocar Las manos hacia arriba Las manos hacia arriba Unas palmaditas Unas palmaditas Unas palmaditas Unas palmaditas Moviendo la cintura Moviendo la cintura Moviendo la cintura Moviendo la cintura Moviendo la cadera Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera Todo el mundo abajo, todo el mundo abajo, todo el mundo abajo, todo el mundo arriba Todo el mundo arriba, todo el mundo arriba, todo el mundo arriba Ahora un brinquito, ahora un brinquito, ahora un brinquito, ahora un brinquito Bueno, y ahora los invito Para que me ayuden con las palmas Atención todos Palmas, 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 palmas Again, eso, palmas Y venga Y ya está aquí Polo Rey Para todos los niños del mundo Adolescentes, adultos y más adultos Se prendió la fiesta Esta noche voy a beber Traiga la maicera Porque voy a dar cerrucho Cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho, 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 cerrucha y cerrucho, cerrucho, cerrucho y scatat animal racist Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho 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 Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber Traiga la maicena porque voy a dar cerrucho María Chuchita en el patio, la cama aquella que le dio La saco el compa, la arreglará, porque soy el que la clava Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá 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 Esta noche lo hice rucho, cerrucho, cerrucho 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 Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber Ay, igual la maicena, porque voy a amanecer María chuchita se le partió, la cama ella que le dio La ataco el compás la arreglara, porque soy el que la clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá 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 Esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho 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 Se prendió la pieza, esta noche voy a volver No hay ganas, maicena porque voy a amanecer A la chuchita se le partió, la cama queña que le dio La saco en compa la arreglada, porque soy el de la crava crava Crava, 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 crava. Yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá Yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá Yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá Yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá, la ya chuchita se le partió, saca más que ya que le dio, la trato es un pal arreglará porque soy aquela clava, 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 ser mucho. Bueno, para toda la razita que la estaba esperando, dice Panamericano Que se sienta ese sabor ¡Y ahí te voy Jalisco! Quiero encontrarme una linda güerita, para que ella me haga americano Andarla paseando ahí por todos lados, hasta llevar la cumbia a Nueva York ¡Panamericano! ¡Y esas palmas arriba! Mira nada más, el mambito, ¿cómo se oye? Así Panamericano Quiero traer pantalones de marca, la gorra con la visera hacia arriba Andar paseando por ahí con todos mis compas, y disfrutar de este baile sabrosón ¡Panamericano! ¡Ja, ja! ¡Yo nomás! ¡Qué bonito lo baila! ¡Chiquitita! Bueno, pero ahora viene lo bueno Vamos a invitar a todas esas chicas, que les gusta mover la cadera A ver, vamos ahí chiquillas, a ver que se mueva, que se mueva, que se mueva ¡Que se sienta! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Sacúdelo chiquitita, sacúdelo! Hola, hola, muy buenas tardes ¿A quién tengo en la línea? Estoy en vivo desde Concord, California En la tarde más guapachosa Muy buenas tardes, Elizabeth, soy Leticia Mendoza ¡Hola, Leticia hermosa! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, 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 no más que, ¿sabes qué? Es que no, no había entrado al programa porque se sube y se baja la expresión No sé si es mi internet, ni mi teléfono, no sé, pero oigo las canciones por pausas Como ahorita estaba escuchando y luego se baja y luego se sube, por esa razón no me había reportado ¡Ándale, ándale! ¡Qué pena! Bueno, eres la primera persona que me está diciendo, así es que, qué pena, qué pena Muchas veces la señal de internet no está funcionando muy bien y sí, qué pena Pero bueno, dime mi hermosa, ¿para quién son los saludos? Ah, pues mira, primero para todos ustedes los de este bello programa Y luego, pues también para el guapachoso que es el de las cumbias, pues desde luego Polo Rey Claro que sí, el protagonista de este espacio, como digo yo, ¡Ándale! Yo lo escucho, pero digo a veces, y más que todo te voy a aclarar, no he tenido tiempo porque he estado muy, como se dice, en el trabajo muy ocupada A veces no hay oportunidad de que estés haciendo, no tiene un espacio, no esté bien Te entiendo, te entiendo mi reina, bueno, pero me da mucho gusto que te hayas comunicado, que te estés comunicando y que sabemos que tú estás por allí pendiente y presente Así es que, pues muchas gracias mi reina, ¿y cuál tema vamos a escuchar? Claro que sí, vámonos con esos pescaditos por aquí, vámonos con esos pescaditos, acá ya la encontré especialmente para ti mi reina Así es que, bueno, espero que... Un saludo para Jorge Aguilar, este, con mucho respeto y bendiciones siempre para ustedes, para Polo Rey, para todo el mundo de todas partes que escuchan este grande programa Claro que sí, mi reina, creo que mi amado por allí te está escuchando porque estás al aire y aparte, él creo que también está en sintonía, tú sabes, trabajando, pero en sintonía Yo agradezco mucho que lo incluyan a él también, así es que gracias mi reina, no te preocupes, todo muy bien Y pues aquí vámonos con los pescaditos Aquí seguimos en contacto, de todos, a veces no me respondo, ya te dije, ya te di la, como la clave, pero de todos, aquí estoy Claro que sí, mi reina, muchas gracias, buenas tardes y vámonos con los, claro que sí, los pescaditos, claro, ahí está Seguimos con el sabor, un nuevo rey, para que lo goces, venga El baile del pescadito es un baile sensacional, se le baila mediaíto y sin perder el compás Hay que mover la colita como lo hace el pescadito, es un baile original porque se baila muy rico Tardes, estoy en arte Si lo quieres aprender, ven y sigue este pasito Y aprende a mover la cola como lo hace el pescadito Todo lo que va llegando, hay que mover la colita Si lo mueves bien sabroso, se te mira muy bonita Que rico baila mi gente, el baile del pescadito Yo tan solo de mirarte, ya siento que me derrito Que rico baila mi gente, el baile del pescadito Yo tan solo de mirarte, ya siento que me derrito El baile del pescadito es un baile sensacional, se le baila mediaíto y sin perder el compás Hay que mover la colita como lo hace el pescadito Es un baile original porque se baila muy rico Si lo quieres aprender, ven y sigue este pasito Y aprende a mover la cola como lo hace el pescadito Todo lo que va llegando, hay que mover la colita Si lo mueves bien sabroso, se te mira muy bonita Que rico baila mi gente, el baile del pescadito Yo tan solo de mirarte, ya siento que me derrito Y se me sigue pasando la mano en sabor Afirmativo, afirmativo pareja ¡Suscríbete al canal! El baile del pescadito es un baile sensacional Se le baila mediaíto y sin perder el compás Hay que mover la colita como lo hace el pescadito Es un baile original porque se baila muy rico Y claro que sí, eso así es Yo continúo aquí en vivo desde Concord, California Tomando tu llamadita, para ti mi gente bella Que estás allá del otro lado de la pantalla ¿Por qué no? Del otro lado del mundo también Recuerda, soy tu amiga y servidora Elizabeth Bautista Y bueno, pues por aquí está una hermosa mujer en la línea telefónica A ver, ¿a quién tengo en la línea y para quién son los saludos, mi reina? Adelante, por favor Aló, sí, buenas tardes El saludo es para usted, mi niña linda, preciosa Con su grupo Muchas gracias Con su grupo y equipo de trabajo Que está excelente De todo ese, pues ese programa es tan, tan como alegre Y gracias por llevarlo a tan bonito, vea Gracias a ti mi reina Gracias a ti y a toda mi gente Que son quienes hacen posible que nosotros estemos aquí Porque gracias a ustedes Nosotros, al sentir las llamadas El apoyo, las muestras de cariño y afecto Para acá tu servidora y para el gran Polo Rey Pues nos sentimos muy animados Para seguir compartiendo esta música tan guapachosa Y bueno, pues, gracias de verdad ¿En qué parte del mundo estás? Tú estás, creo que A ver, déjame, ¿en Nueva York? Sí, ¿en Nueva York? Claro que sí Y originaria de mi bello país hermano El Salvador, ¿cierto? Sí Claro que sí Gracias porque es fuerza de eso Bueno, bueno mi reina Pues ya escucharon todos tus saluditos por allá Nuestro amigo Polo Rey Tiene un video en vivo En un ratito voy a ir por allá Y entonces nos vamos con esa canción que tú pedías Y pues con mucho gusto para ti ¿Cuál es la canción que vamos a poner mi reina? Dímelo por favor Es Todo lo que tengo es tuyo Ay, ay, ay Pues claro que sí Con mucho gusto Especialmente acá de tu servidora para ti Por supuesto del gran Polo Rey Vámonos Y todo lo que tengo es tuyo Claro que sí mi reina Él ya te escuchó Él hace, cómo se llama, hace Él, cómo se llama, pone la alegría en todos los lugares donde va Sí, eso es así Pone la alegría y pone el sabor Ya te escuchó mi reina Él está por allí también en sintonía Así es que muchas gracias Y aquí está todo lo que tengo es tuyo Gracias 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 y bendiciones y saludos Gracias, gracias Igualmente mi reina Hasta pronto Aquí tengo mami lo que tú más quieres Te lo doy con todita mi voluntad Para que no vayas a decir Que yo soy el negro que nada te da Porque seas bonita yo te compraré Una en San Vicente y la otra en Santana Te llevaré también para que conozcas Playas y paisajes y olvides las penas Todo lo que tengo es tuyo Mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Mamacita de mi vida Aquí tengo mami lo que tú más quieres Te lo doy con todita mi voluntad Para que no vayas a decir Que yo soy el negro que nada te da O que seas bonita yo te compraré Una en San Vicente y la otra en Santana Te llevaré también para que conozcas Playas y paisajes y olvidé las penas Todo lo que tengo es tuyo mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Y se va la comiencita De Guanajuato para el mundo Polo Rey Bueno, pues mira nada más Aquí estoy rápidamente de regreso Después de haber saludado a esta hermosa mujer Que llamó desde Nueva York De verdad Muchas gracias, muchas gracias A ver, repito el nombre Quien nos llamó Era la señora Edith Una hermosa mujer que siempre está pendiente Y presente de la programación Y sobre todo de la tarde más guapachosa La hora de Polo Rey Y sus invitados Edith, muchas gracias mi reina Y saludos con eso Que todo lo que tengo es tuyo Claro que sí Polo, déjame decirte Que ando buscándote por allí En la página social En Facebook Ando buscando tu videíto en vivo No lo encuentro Pero yo ahorita Después de este tema Me voy a dar a la tarea De buscar De buscar De seguir buscando ese video Yo sé que tú me habías dicho Que ibas a estar en vivo Pero no sé No lo encuentro por alguna razón Así es que voy a ir a buscarlo Para mandar saludos A toda esa gente Que te ama Y que te apoya Y mientras tanto Pues un saludo muy especial De parte de la hermosa María Elena López Ella en el momento Se encuentra trabajando Está por allí Con sus compañeros Dándole muy duro Al trabajo Ella es residente Allá en Reside En Omaja Nebraska Y María Elena Se llamó muy temprano Del día A tempranas horas del día Para felicitar Muy especialmente A Polo Rey El protagonista De esta guapachosa tarde Siempre ella está pendiente Y siempre apoyando La música Y la carrera De Polo Rey Pero en esta ocasión Su felicitación Es súper especial ¿Por qué? Porque resulta Que María Elena Nos acaba de Bueno Nos comunicó En esa llamada telefónica Que el día de hoy Polo Rey Está cumpliendo Un año Un año Al aire En el programa De Salamanca Radio Allí La hora de Polo Rey Con mi colega Quique Ambriz Así es que Pues muchas felicidades Polo Aquí de tu servidora Elizabeth Bautista De Pasiones Latinas Radio TV Y por supuesto De mi amado Jorge Aguilar Que por cierto Está en sintonía Mi amor Bello Muchas gracias Gracias por tu siempre apoyo Gracias por estar pendiente Y presente también Y bueno A ver Mi amado Jorge Aguilar Le manda un mensaje A Leticia La hermosa Leticia Mendoza Llenos Ángeles California Leticia dice Dice mi amado Jorge Aguilar Que muchas gracias Por saludarlo Muchas gracias Por gustar de su música Y pues Por incluirlo Siempre en tus saludos Así es que Aquí ya está pasado El mensaje Con mucho gusto Con mucho honor Con mucho cariño Y mucho respeto Sobre todo Así es que Ahí estuvo Ahí estuvo Ya el mensajito Pasado Ya lo pasé No es pasado Acaba de pasar Bueno Muchos Muchos saludos Y muchas gracias A toda esa gente Hermosa Y también nuevamente Felicitando Aquí nosotros Tu servidora Elizabeth Bautista Polo Mi amigo Polo Y mi amado Jorge Aguilar Por ese año Que ya tienes En el programa De la hora De Polo Rey Con mi colega Quique Ambriz Por Salamanca Radio Tú mi gente bonita Que estás allá Del otro lado De la pantalla Y del otro lado Del mundo Recuerda que puedes Sintonizar Salamanca Radio Mediante la aplicación Tunin Es bien sencillo Solamente tienes que ir Buscar la aplicación Tunin La instalas En tu teléfono Tableta Y listo Yo ya la tengo instalada Y también disfruto De ese guapachoso Programa Con mi colega Quique Ambriz Lunes a viernes Once de la mañana A doce treinta Del día Recuerda que ya es Una hora Y treinta minutos Así es que Felicidades Polo Rey Y que sigan Los éxitos Mi amigo Mi amigo De verdad Un amigo Muy especial Y por supuesto También uno De mis nuevos talentos Que suena diariamente Aquí en mi gran pasión Así es que me voy Marielena López Mi reina Espero que estés Escuchando ese saludito Te queremos mucho Tú sabes que eres Una personita Muy especial Así como toda nuestra gente Ella pidió Mi lindo Valle Y aquí está Claro que sí Mi gente bella Con mucho cariño Ahí está Mi lindo Valle Soy de Valle de Santiago Juanacuato se los digo Yo me críe entre sus volcanes Yo no soy de padres ricos O picones y nopales Así yo crecí mi amigo De las siete iluminarias Orgullosamente soy A todos los ranchos canto Que están a su alrededor Y a todo mi Guanajuato Yo le canto Yo le canto mi canción Desde niño yo soñaba O cantarle yo a mi raza Una canción que saliera Muy adentro de mi alma Y va a Valle de Santiago Y un saludo con un bucana Y yo un saludo con cariño Para la familia Reyes Con Polo Rey Y su norteño banda Yo no olvido sus colonias De mi pueblito querido Ni tampoco de las fiestas De mi señor Santiago De las forzas y su feria Este es un suelo bendito Hay que rica sus pitallas Carabullos y nopales Jófonos, clecias, latunas De esas tenemos variables Zanahorias y repollos Solo aquí se dan gigantes Ay que lindas sus mujeres Hay que reyullar por cierto Y los hombres muy cabales Yo les brindo mi respeto Viva Valle de Santiago Con tequila lo celebro Que bonita su parroquia Su jardín y su alameda Y toditas sus iglesias Que son una gran belleza Hace mucho en su jardín Los noviotas van la vuelta Ya me voy, ya me despido Por ahí nos vemos al rato Un saludo pa' los niños Con respeto yo les canto Viva Valle de Santiago Soy de puro Guanajuato Y ahí nos vemos en el primo Por allá en Valle De Santiago Guanajuato Y claro que sí Eso es así Qué bonito el Valle de Santiago De verdad mi gente bonita Qué bonito de verdad Ver esas fotos Ver esas fotos Y escuchar este tema Que es Y un tema inédito Que es la autoría Del gran Polo Rey Me transportan De verdad Mira ahí estamos mirando Todavía en la pantalla Y bueno pues Qué es la invitación A que nos sigas acompañando Siempre de lunes a viernes Cinco a seis de la tarde En este guapachoso espacio Tu servidor Elizabeth Bautista En vivo desde Concord, California Y pues nuestro amigo Polo Rey Siempre descargando mucha música Y buen sabor Sabor extremadamente sabroso Para nuestra gente linda Que está en todas partes del mundo Así es que bueno Voy por aquí rápidamente Con este A ver Vámonos Vámonos en lo que termino de ver Una vez más A ver si A ver el video Veo un último video De mi amigo Polo Rey Así es que Qué te parece Si vámonos rápido Vamos a poner hoy Como artista invitado A alguien Que ya lo hemos puesto Pero no con uno de sus temas Inéditos Así es que hoy vamos a poner Brevemente Como artista invitado Aquí a la hora De Polo Rey Y sus invitados A Marco Un joven De De origen A ver Es origen mexicano Del bello estado De Tamaulipas Y hoy por hoy Reside en el estado De Texas Él es Marco Y espero Que me Que puedas disfrutar Este tema Y te guste Ya me dejarás tu comentario Acerca de la voz Y de la letra De Marco Este es un tema Inédito Y se llama Si pudiera Si pudiera Así se llama el tema Es la voz Y la autoría De Marco Repito Originario Del bello estado De Tamaulipas Y por supuesto Hoy Residiendo En el estado De Texas Así es que Gracias Gracias Aquí está Si pudiera Ahí es Marco Claro que sí Al regresar De ese tema Los saluditos A la gente A la gente bella De las redes sociales Y nos vamos Claro que sí Mi gente bella Ahí está Si pudiera Tenerte en mis alas Te llevaría al cielo Sin temor Te besaría Tu boca Con ganas Hasta hacerte el amor En medio De la nada Te arrancaría Te arrancaría el alma Sin control Te regresaría el cuerpo Con pasión Te daría todo Lo que tengo yo Hasta quedar en nada Solo el corazón Si me pudieras ver Yo sigo tu camino Soy el fantasma En tu vida Y tu amor Me rechaza el dolor Eres tú Eres tú Quien domina Amor Mis sentimientos Le das sentido A mi camino Ese viento Que respiro Con amor Aunque pudieras ser Esclavo de tu ser Tú todo el tiempo Eres la luz Que me ilumina No eres pan Pero eres vida Entiéndeme Si me pudieras ver Yo sigo tu camino Soy el fantasma Soy el fantasma En tu vida Y tu amor Me rechaza el dolor Si me pudieras ver Yo sigo tu camino Soy el fantasma En tu vida Y tu amor Me rechaza el dolor Mi amor Aunque sé que tú no quieres conmigo Por lo menos seamos amigos Entiende que yo solo quiero protegerte Tú eres bella Y el daño de la gente Puede romperte Si pudiera Si pudiera tenerte en mis alas Te llevaría al cielo sin temor Te besaría tu boca con ganas Hasta hacerte el amor en medio de la nada Si me pudieras ver Si me pudieras ver Yo sigo tu camino Soy el fantasma En tu vida Y tu amor Me rechaza el dolor Aunque pudieras ser Esclavo de tu ser Tú todo el tiempo Eres la luz Que me ilumina No eres pan Pero eres vida Entiéndeme Bueno, bueno, bueno Bueno, pues claro que sí Ahí estuvo Era Marco Marco Recuerda que a Marco Lo puedes también encontrar En las redes sociales Y yo ya estoy aquí Ya lista para irme Porque ya inicia La conferencia de análisis internacional Acerca de la situación actual En México Así como estoy ahora en vivo También en vivo Desde Concord, California USA En el mundo Y para el mundo Y bueno, sí Estaba buscando el videíto Veo que mi amigo Polo Se despidió Pues él siempre Está muy ocupado Y hoy viernes Siempre está mucho más ocupado Muchísimas presentaciones Gracias a Dios Que él tiene mucho trabajo Y eso nos encanta Así es que saludos brevemente Y rápidamente A María Parada de Salazar Y también A nuestra amiga Alma Aparicio Que se aparecieron por allí Muchas, muchas, muchas gracias Y ahora ¿Qué te parece Si nos vamos Con esto Que se llama A ver A quién tenemos Se llama Besito Cortado Directamente Desde Concord, California Y desde Los Ángeles, California Tu amigo Polo Rey Y acá tu servidor Elizabeth Bautista Te decimos gracias Te decimos gracias Y te invitamos Para escucharnos De lunes a viernes 5 a 6 de la tarde Aquí en mi gran pasión Pasiones Latinas Radio TV Recuerda www.pasionenlatinasradiotv.com En teléfonos y tabletas Mediante la aplicación Ustream Llévanos en la palma De tu mano Y ahora sí Ya me voy Porque me voy A la conferencia De análisis internacional Acerca de la situación Actual en México El tema del día de hoy Es ¿Tiene futuro La insurrección En México? Parte 2 Ahí te veo En un solo momento Gracias, gracias Sé muy feliz Solamente por hoy Recuerda que aquí Está prohibido rendirse Y aquí está Este besito cortado Vámonos Te pusiste a decirte Te pusiste a decir Que yo ya no me quería Pero ve que no es verdad Pero ve que no es verdad No me quieres todavía Te pusiste a decir Te pusiste a decir Que me estabas olvidando Pero ve que no es verdad Pero ve que no es verdad Tú me sigues amando Dame un besito cortado A ver, a ver Así como enamorado A ver, a ver Dame un besito cortado A ver, a ver Así como enamorado Mi caramelo Mi chocolate Mi chocolate Mi caramelo Mi caramelo Te pusiste a decir que yo ya no me quería Pero ve que no es verdad, pero ve que no es verdad Tú me quieres todavía Te pusiste a decir, pusiste a decir que me andabas olvidando Pero ve que no es verdad, pero ve que no es verdad Aún me sigues amando Dame un besito cortado, a ver, a ver, así como enamorado A ver, a ver, dame un besito cortado A ver, a ver, así como enamorado Mi caramelo, mi chocolate, mi chocolate, mi caramelo Mi caramelo, mi chocolate, mi chocolate, mi caramelo Un caramelo, un chungolaje, un chungolaje, un caramelo Un caramelo, un chungolaje, un chungolaje, un caramelo Mi caramelo, mi chocolate, mi chocolate, mi caramelo Mi caramelo, mi chocolate, mi chocolate, mi caramelo Información, entrevistas y temas de interés de y para nuestra comunidad Pasiones Latinas Radio TV Un concepto que marca la diferencia en radio y es para gente como tú Netflix